Bueno, chicos, bienvenidos a otro vídeo en este nuestro humilde canal de YouTube. Espero que os guste mucho el vídeo de hoy y si es así, dadle a like, suscribíos y activad la campanita. Os quiero mucho, amo a mi comunidad y... ¡Qué chuli! ¡Qué guay, bro! ¡Qué asco! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Sígueme en Twitch para no perderte ningún directo. Dale a like a este vídeo y suscríbete. Y, por supuesto, sigue mi Instagram para no ponerme a aniquilar, elfos. ¡Qué mola! Ya está, porque es la moto. A ver, a ver, a ver, a ver. Empezamos con el primer paquete. Ya está, el Family Friendly ya en el... O sea, ya está, no hace falta que siga haciendo Family Friendly todo el rato. O sea, puede ser Family Friendly para la intro, para que la gente se quede. Eso se llama... ¿Cómo se llama eso? Cuando consigues que el público se quede durante los primeros segundos del vídeo. Mmm... ¡Sinergia! ¡Click Byte! Eso es. Este jugador, este jugador de Olnifor... Se llama Gitano. Esta pina, mira. He comprado... ¿Son tres artículos o son...? No sé cuánto he comprado. ¿Qué cojones? Pues lo abrimos y vemos cuánto he comprado. ¿Qué cojones? Os voy a dar explicaciones antes de abrirlo. Pues lo abrimos y vemos cuánto he comprado. He pillado la colaboración de Zara con Luigi, que es Ruth, ¿vale? Pues Luigi del Super Mario ha hecho una colaboración con Zara. Es la segunda colaboración que hace, de hecho. Entonces, yo en la primera no compré nada porque me parecía bastante mojón. No me moló nada. Me parecía un poco... bastante mierda. Pero, en esta colaboración, la verdad es que vi dos o tres cositas que me han molado. Quiero ver si en persona también se ven tan guay como yo las vi en internet. Let's go, let's go. Vamos a ver. Primera caja. Super Mario, Luigi por Zara. Sé que esto va... Bueno, vale. Todo lo que os he dicho, olvidaos, ¿vale? Todo lo que os he dicho, olvidaos. Esto es... no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Este va a... Vale, todo este intro que he hecho no tiene nada que ver con esto porque esto es una tomatilla. Vale, pues aquí está. Zara por Super Mario Bros. Luigi. A ver. ¡Uh! Empezamos bien. ¿Por qué empezó bien? Pues no lo sé, pero lo veo guay. ¿Pero cuántas cosas compré? ¿Siete pantalones he comprado? ¿Qué he comprado? ¿Toda la colección de pantalones o qué? ¿Qué mierda es esta? Todo palpinte. Bueno, primer pantalón. 39 pavos. Esta es la versión super ultra ancho. Uf, tiene muy buena pinta, os lo digo, ¿eh? Así visto de primeras, tiene muy buena pinta. Miradlo. Es muy, muy, muy anchote. Me gusta. A mí lo que me gusta son las abuelas. Pero si yo parezco abuelo, ¿qué va a pasar? Que le atraeré a las abuelas. Porque al final las abuelas se fijan en abuelos. Entonces, cuanto yo más abuelo parezca, más atraigo a las abuelas y más fácil mojo con abuelas. Es el truco que uso yo. No lo uséis todos, porque si empezamos todos a usar el mismo truco, vamos a sobrecargar y ya está. Y se nos queda todo ese chiringuito. Intentad usarlo, lo menos personas posibles. Que cada uno se busque un poco su camino. Truco número 15. No quería soltar el truco tan rápido, pero apuntaros bien. Truco número 15. Total. Primer vaquero. Viene ya con su cinturón cuerda. Que me mola mucho porque no había visto este rollo de cinturón. Así como cuerda denim. Un cinturón humilde. ¿Qué talla es? Pues es una talla L. Por 39 euros es muy buen pantalón. Lo pillé porque el otro día por la noche, de repente abro la aplicación de Zara y me sale por la noche todas las tallas ya subidas. Y dije yo, ¿pero qué cojones? Y dije, pues me lo pillo. Nada, es muy top. Muy, muy, muy anchote. Es rollo skater. Uh, me mola, me mola. Por 39 pavos. Eh, de las mejores compras creo. Habría que ver cómo queda. Vamos a no adelantar acontecimientos. Dios, ¿por qué queda tan se***? No lo entiendo. Los veo bastante se***, ¿eh? No sé qué opináis vosotros. Me hacen menos c*** el que tengo, pero se ven bastante bien, la verdad. A ver, no soy Natalia París, pero tampoco está mal. Buf. Buf. Joder, qué buena presentación, tío. Estoy haciendo unos directos de la hostia, ¿eh? Muy buenos directos estoy haciendo, ¿no? Mira, 360, 360. ¡Mambo! Hostia, qué buena presentación, ¿eh? Siguiente pantalón. Vale. 49 pavos, ¿vale? ¿Veis que es diferente? ¿Veis que no tiene nada que ver? El otro era mucho más ancho, rollo skater entero. Este, en cambio, es pues más recogido aquí y acampanado abajo. Lo que pasa es que aquí, pues me aprieta un poco. Este me hace buenas n***as, la verdad. Así se vería, ya no hace falta ver más. ¿Qué os parece este? Yo soy muy de este rollo. Pero sí que es verdad que una talla más me vendría bien. Ahora vamos a ver si hay una talla más. Si hay una talla más, me pillo una más. Por último, el último pantalón es este. Este es el último pantalón. Y diréis vosotros, vale, bro, pero... ¿Por qué te has comprado tres pantalones y cuál? Lo que pasa es que este tiene algo que el otro no tiene. Esto el otro no lo lleva. ¡Ah! ¿Habéis visto que es diferente? Mira, este tiene un punto. Y este es talla LXL. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. No me han estado... Esta vez. Porque es el mismo pantalón, pero lo han cortado. Vamos, que les han sobrado pantalones. Han dicho, bro, hemos fabricado un de más, ¿no crees? Y han dicho, vamos a probar este tercer pantalón y vemos qué lo que es. Uf. Nada, me gusta, me gusta. Me gustaría que no me guste para devolverlo, pero la verdad es que me gusta. ¿Qué hago? Buen pantalón para el veranito, tal. Le dejo suelto esto. ¡Uh! Buen pantalón, ¿eh? ¡Ah! Está guapo, está guapo. Y tened en cuenta que este cuesta 29. Este no cuesta 39. Este cuesta 29. Pantalón cortito. Veranito. Tal. Me gusta. ¿Qué opináis de las nabias? De uno al diez. El primero hacía nabias nueve. El segundo hacía nabias, pero me aplastaba un poco. No me gusta estar aplastada, nabias. Le pondría un ocho. ¿Qué nabias le ponéis aquí? O sea, depende de la posición también, ¿eh? Tengo que pillar la posición, pero... Ah, sí, este es, este es más o menos este. A ver, no es la mejor, pero no está mal. ¿Os gustaría que ponga una pizarra aquí y apunto vuestros nombres? ¿Hacemos zinc? Sí, me parece bien. Vale. Por último, me he cogido estos calzoncillos que me han soplado 13 pavos por ellos. Bien, es mi pana. Ah, me gusta, me gusta. Parece un poco de abuelo, pero a mal. O sea, abuelo, pero abuelo a mal. Pero hay ciertos outfits donde me gusta que sobresalga un poquito y le dé un toquecito al outfit. Entonces, hay veces que me mola. Para mi nietos no, para las abuelas sí. ¿Qué os dije yo hace un rato? No compro las cosas para gustaros a vosotros. Compro las cosas para gustar a vuestras abuelas. Mi target no sois vosotros. Mi target no son vuestros padres. Mi target son vuestros abuelos. Yo estoy dos generaciones por delante. Truco número 16. Apuntadlo. Apuntadlo. Es ser visionario. Te metes en Vinted. Hola, señora. ¿Cuántos años tienes? 50. No me rentas. Podría ser una madre. ¿Cuántos años tienes? 68. Ahí. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Te recojo mañana. Vamos al cine. Va a ser romántico. Pero ya vas puesto con esto, ¿sabes? Esto ya sabes lo que tienes que hacer. Visionario. Abarca. Abarca. Sinergia. Si todavía no estás suscrito y no le has dado like, espérate un segundo. Escucha lo que te voy a decir. Y estoy seguro que con esto te voy a convencer. Cerdo. Gitano. Truco. ¡Gracias! ¡Gracias!